Música E aquí no hay kono' que Zergati diren beti Gordaña, gordaña, go, vireza Traigo sal para salvar el mar, de nada me sirve ya Siento que puedo vivir sujetando este techo inestable, matame ya Pero no aguanto más, vuelo a vigilia, a su jugar Vivo esperando, toda la vida sin dolor esperando Menir un, azuna, sarata Davase, hueste, bajá, rairan, arnassamos lunaia Nintayan, a mi tendirá una ormata, intiwater Arguiana y dudanean, asale Parase, hueste, bajá, nana, arnassamos lunaia Ni zaga, ni tren ni la horna Ta itxi atea Algía naidu ganea Hazale Quiero fingir que revienta Salir de aquí si me tienta Prendale a fuego a las cuerdas Si tú pares de revientar ¿Ce dónde estoy? Quiero fingir que revienta Salir de aquí si me tienta Si a dónde voy Quiero que cierren sus puertas Prendale a fuego a las cuerdas Hora indiques 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 Ta itxi atea Algía naidu ganea Hora indiques Hora indiques Prendale a fuego a las cuerdas Hora indiques Tengo esperando a que pague My freedom se acabará Sigo esperando, orando y fijo que hay algo más Pierdo la vista Si me avista Tengo esperando a que se vista Hora indiques Hora indiques Hora indiques Hora indiques